Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos unimos en esta hora con Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Mamita María. En honor a ella, hacemos esta novena en honor a la Virgen del Rosario. A ella nos encomendamos. Bajo nuestra mano y sobre ella, tenemos esa camándula que nos recuerda que estamos junto a ella, que ella nos protege, que ella nos brinda su amor y su protección. Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santísimo Rosario, Tus hijos, queremos honrarte con esta piadosa novena, con todo el fervor de nuestros corazones, y deseamos hacerla en testimonio del amor filial, que te profesamos, de la gratitud que sentimos por las grandes gracias que nos has dispensado, y de la veneración y culto que deseamos tributarte bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, ante esta imagen, Tu imagen santa que veneraron desde hace siglos nuestros mayores. Venimos a madurar nuestra devoción hacia Ti, meditando Tus grandezas, alabando Tus virtudes y recordando Tus favores. Te pedimos, Madre, crezca en nuestros corazones el amor de Dios y la fidelidad en Su santo servicio, y también el deseo ardiente de vivir como dignos hijos Tuyos, y así, alentados con Tu paternal sonrisa y amparados con Tu patrocinio, demos abundantes frutos de santidad para gloria de Dios y honra Tuya. Te pedimos, Madre Nuestra, que nos bendigas a esta, Tu patria Venezuela, para que creciendo en devoción a Ti, mediante el rezo del Santo Rosario, se afiance en la fe, en la esperanza y en la caridad en nuestra patria. Ayúdanos a crecer en la devoción de Tu Hijo, presente en la Eucaristía. Ojalá vivamos mejor cada comunión y cumplida nuestra misión de testigos de Cristo en el mundo de hoy, participemos del banquete celestial. Amén, amén y amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, Vos que introdujiste en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta devoción y gocemos de su protección e auxilio. De suerte que aquella mística rosa de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para todos nosotros los pecadores. Amén. Y con confianza pedimos esa gracia que deseamos obtener a través de esta novena, a través de estos nueve días bajo el amparo de Nuestra Señora y con la camándula en la mano, con el rosario que sea nuestra defensa. Vamos a colocarte y a pedirte por la paz del mundo, por la paz y por el fin de la guerra, por la paz en nuestra Venezuela y en todo el mundo para que cese la guerra, Señor, en tu patria, en tu tierra santa, en Israel, en Irán y en todos aquellos donde han decidido estar en guerra. Que sea tu protección, Madre Santa, tu velo maternal protegiendo a todos y cada uno de sus habitantes y a esa tierra que vio nacer a tu Hijo amado. por todos nosotros que vamos de tu mano para que mires nuestro corazón, lo que tenemos en nuestro corazón y hoy traemos hasta ti, Madre Santa, nuestra familia, nuestros hijos y todas las familias de Venezuela y del mundo entero. Te colocamos a todos los jóvenes, a los niños, también a los ancianos, a los adultos mayores. Te pedimos por ellos para que tu Madrecita Santa, tu Mamita María del Amor, cuides de ellos y los protejas bajo tu velo maternal y protejas a la Santa Iglesia Católica que con el rezo del Santo Rosario puedan muchas familias estar más unidas porque familia que reza unida permanece unida y donde se hace el Rosario nunca falta lo necesario. Amén. Cuarto día de la novena a Nuestra Señora del Rosario. El Señor es contigo, dulce Madre, sagrario riquísimo en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad. A vuestros pies se presenta despojada mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios con el que fuisteis enriquecida, haciéndote llenar de virtud, llena de santidad y llena de gracia. Amén, amén y amén. Suplica a Nuestra Señora del Rosario, Reina del Rosario, Dueña, Señora y Madre Nuestra, Virgen de nuestros mayores, Tesoro de nuestras tradiciones, Fundadora de la ciudad a la cual honraste con tu nombre, Salvaste en la peste, protegiste en las sequías y escudaste contra los ataques de los enemigos. Tú eres la gloria, la alegría y toda la honra de nuestros corazones. Bendice, Madre Dulcísima, a todos los que te acompañamos como hijos y juramos como vasallos. Cobija bajo tu manto a la ciudad que fue toda tuya y serás siempre la ilustre y fiel, ilustre como por la integridad de su fe y fiel en el cumplimiento de sus santos deberes. Bendice también a nuestra querida patria, Venezuela, que está consagrada a tu hijo y a ti. estrecha sobre tu pecho nuestra bandera, tu bandera, azul y blanca y nuestra bandera de Venezuela para que sean siempre inmarcesibles sus triunfos. Guíanos a Cristo para que sea nuestra luz, nuestra verdad y nuestro camino hacia el eterno triunfo en la gloria y alcancemos del Señor la gracia que te pedimos, la paz de Venezuela, si ello conviene a nuestras almas. Amén, amén y amén. Oración final. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien. Intercede en favor nuestro. Conseguirnos el reforzar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. a ti celestial a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todos y recuerden familia que reza unida permanece unida y donde se reza el Rosario no falta lo necesario. Amén.